They really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class You bitches is broke still I be talking can't shit When I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But the love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese paseo